Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Es una idea y realización. DNN, Diplomatics News Network. Un tiempo compartido, un viaje a nuestro interior que nos transportará a la realidad actual y nos propondrá barajar y dar de nuevo. Con la conducción de Marian Gardeol y Karina Echegaray. Hola, hola, muy buenas tardes. Hola. Hola, Marian, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Estamos aquí desde la ciudad de Córdoba para dar comienzo a Mesa Chica Póquer de Aces. Yo no sabía si ustedes me estaban escuchando bien. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Un placer. Hola, un gusto estar acá. Les vamos a contar... Con nervios, de gusto. Les cuento. Vamos a contar bien qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy, así todos hablamos del mismo tema. Yo estoy saliendo por Zoom porque estoy en la ciudad de Córdoba, que he venido aquí a hacer un par de eventos. Y tenemos hoy comunicado por todos lados el quinto encuentro de emprendedores. Antes de dar comienzo al encuentro de emprendedoras, que en un ratito nos van a estar compartiendo toda la información, lo que vamos a hacer es presentarlo a él, a Gastón Camino, que lo queríamos tener desde comienzo de año, ya que él es una persona que trabaja en la fábrica, la famosa fábrica que mencionamos constantemente, que está ahí siempre cerca tuyo, la fábrica de los riquísimos sanguchitos, que nos han acompañado durante años, y este año no fue la excepción. Entonces, llegando a las fiestas, como bien Karina siempre dice que la fábrica es un lugar lindo, porque cuando uno va a la fábrica porque quiere celebrar algo, quiere compartir algo, entonces vos asociás a la fábrica con fiesta, con festejo, con celebración, con cosas lindas. Entonces queríamos que estuvieses aquí compartiendo con nosotros, justo antes de estas venideras fiestas, donde bueno, parece que estamos saliendo un poco de la pandemia, que se va a reactivar el tema del turismo, y que nos vamos a poder reunir en familia, y mucha gente va a poder volver a abrazar a esos que no vio. Entonces queríamos que las fábricas fueran parte de esto, y por eso te invitamos. Así es que muy bienvenido Gastón, que es supervisor general en la fábrica. Bueno, muchas gracias, qué presentación. Ahora voy a querer estar todos los lunes. Pero eso te gusta difícil, Gastón. No, 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 María, no me pongas, no me pongas, que me da vergüenza. Ahora voy a querer estar todos los lunes. Sí, siempre hablamos de este tema, y Karina siempre agrega, lo lindo que tiene la fábrica es que cuando uno se acerca, es que vas a buscar algo para compartir, o para un cumpleaños, o para una reunión de amigos, o porque vas de visita a la casa de alguien, o porque como ahora, llegan las fiestas, o tenés la previa de la comida, o tenés el final de la comida con todas las cosas dulces. Contame, ¿cómo se están preparando para las fiestas? Y ahora todo un tema, porque bueno, explotó todo. De repente estamos con este tema de que todo el mundo quiere festejar. Y te das cuenta que hay un ánimo de alegría cuando la gente se junta. Bueno, a veces es importante lo que vamos a comer, pero lo más importante es que salga todo bien para unir todo el festejo. Es como que es el plus para que todo salga bien. Y ahí estamos nosotros para solucionar todo al cliente, que no se ocupe de nada. Que él vaya y festeje. Y este tema social que todos salimos a la calle a festejar, y que tenemos que aprovechar, que espero que dure de acá a la eternidad, es ahora que tenemos que festejar, porque hoy podemos. Entonces estamos todos como locos, comprando, 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 yendo al teatro, al cine, con todo el protocolo que tiene que haber. Eso es importantísimo. Y como emprendimiento, bueno, es como volver a empezar. Hoy el tema es el emprendimiento, ¿no? Bueno, justamente, volver a empezar. Es como que se había terminado todo, y bueno, mucha gente, nosotros tuvimos la suerte, que por ser alimento, por ser un producto casi de primera necesidad, porque la gente usa muchísimo de miga, lo come diariamente, ¿no? En su desayuno. O estamos tan apurados. Ahora yo corro acá y tengo que ir, que voy a comer una ensaladita. Bueno, Marían sabe todos los productos que hay, ¿no? Ensaladas, tartas. Claro que no solamente, esto te iba a decir, no solamente es sanguchitos y cosas dulces, ricas. También tienen empanadas, también tienen tartas, también tienen pistas. Cada vez empezaron a resolverle más el problema a la gente, como decís, a veces porque están apurados, o porque no llegás a tiempo con todo, no podés llegar a tu casa y ponerte a cocinar, o porque realmente querés algo rico, y decís, bueno, acá tengo todo. Compraste la tarta, la pizza, o las te pones que más, y los angustiás. Y te llevaste algo rico. No hay persona asignada en la familia para cocinar. Puede considerar el hombre, la mujer, ya está, eso se terminó. Entonces, por suerte, muchas mujeres también se sacaron esa cosa de tener que cocinar. Hablo porque hay todas mujeres, por eso ustedes hablan de la casa. Digo, no tienen que cocinar más. Vienen a la fábrica, hay un montón de opciones para no cocinar más, las que no les gusten. Las que les gustan, cocinan, ¿no? Y complementan con lo que podamos nosotros hacer. Sí, mirá. Mirá lo que yo tengo. La fábrica increíble. La fábrica increíble. No, esa es fanática porque los chicos... ¿Tienen alguna propuesta para las fiestas? ¿Para las fiestas? Y hay... El pan dulce ya salió, el pan dulce ya salió ayer. Todos los que lo tienen que probar, el pan dulce. Todo el mundo buscando el pan dulce de la fábrica, que es increíblemente rico. ¿Por qué increíble? Porque siempre se tomó como que la fábrica tenía productos como para llevar o comer, y en realidad hoy es uno de los mejores pan dulces de la zona. Los tienen que probar, tienen que hacer un minuto ahí entre todas. De brindis. Sí, sí. Son dos las que están, ¿no? Pero bueno, les voy a contar a todas las participantes de hoy. Último programa que vamos a estar presencial con Karina, vamos a llevar un pan dulce a la radio, al espacio para brindar. Para brindar, sí. La operadora con Tere, que nos está escuchando, con Dani, con todos ahí en la radio. Y después las demás que también tengan la posibilidad de probar. No sé si viven en Buenos Aires, en Capital, o... No, no. Hay de todo. Tenemos mezcla, tenemos mezcla de invitadas hoy. Pero vienen de visita, ¿sí? Después Marian coordina para que todas prueben. Marian tiene que coordinar para que todas prueben los productos. Porque ya hablamos mucho de las que están lejos. Escuchamos que nosotros queremos que no solamente nosotras, sino que toda la gente vaya y siga eligiendo la fábrica, porque a la fábrica la eligen constantemente. Queríamos por eso poder contarles, ¿tenés algún horario especial para las fiestas? ¿O van a mantener el horario común en el que habitualmente están abiertos? De 9 a 21. De 9 a 21. Pueden ir cuando quieran a averiguar. Lo que te decía es que vos vas al local de Almagro, que la atiende muy bien también. Y que a los chicos les gusta que vayas, porque también sos una excelente... Les gusta que llegues. Siempre me dicen, sí, viene Marian y nos encanta, porque es divina. ¿Vos no la conocés? No, ahora la estoy conociendo por primera vez. Ahora nos conocemos por primera vez. Porque le decimos, nunca hay problema. Nos dice, ay, yo esto que vos querías no tengo, pero todo es rico en la fábrica. Digo, dame otra cosa. Entonces, se la hacemos fácil, porque la verdad es que todo es muy rico, y si no hay una cosa, te llevas otra, y es totalmente rico igual, y todo es de primera calidad siempre. Y muy fresco. Muy fresco. Me alegro y lo agarran de ahí, o sea, es para todos iguales, no es porque son productos que agarra tanto el cliente como ustedes. Eso es otra característica. Además la gente ve que hacen los sandwichitos ahí, a la vista. Vos ves también, en una parte donde podés ver, vos ves que realmente quizás los están poniendo en su cajita, y es lo que le entregan al que lo compró, ha dado tucho. Entonces la gente confía en que eso, es absolutamente... Absolutamente. Hoy en día yo siempre digo que hay que atender también al cliente como al canje, como al amigo, como al famoso, porque ahora estamos con Flavio Mendoza, estamos con Juana Viale, estamos con Muscar, y bueno, tenemos un montón de gente que estamos haciendo participaciones, ahora con Flavio Mendoza también por nuestra avanza, y yo le digo siempre que no hay que... El cliente se lo trata igual, por más que sea famoso, no famoso, la radio, que siempre tiene que haber un... El emprendimiento viene por ahí, ¿no? Que ver a todo el mundo igual, no beneficiar a unos u a otros, y si el tema es el emprendimiento... Yo quiero decir algo, porque esto que estás diciendo es cierto, ¿te acordás que un día me sotendía yo, diciéndote que entro a una sucursal de la fábrica en Cabildo, y me dicen, pero vos sos más grande, yo no sé, ¿de dónde me conoces? Me dicen, yo te atendía hace años en la calle Callao, porque la fábrica de nosotros nos acompaña hace como cuatro o cinco años, en diferentes proyectos que hemos tenido, en diferentes programas de radio, y el chico se acordaba de mí, me llamó por mi nombre, y me decía, sí, elegí lo que quieras, qué viniste a buscar, qué necesitabas, la verdad que te acordás que yo te llamé y te dije, me encontré con el chico de calle Callao, y estaba tan contenta yo como él de reencontrarme. Es verdad, es verdad, porque la empresa se caracteriza por tener personal de hace años, por ejemplo, yo hace 20 años que estoy ahí, y la empresa hace la década del 90 que está, y como el tema es emprendedor, empezó con un local solo, en Versalles y en Villaluro, por ahí por esa zona, un local solo, y ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer, y hoy es Cadena. Y eso es muy lindo, te digo esto de que la gente conserve su trabajo, y esté muchos años y acompaña el crecimiento de una empresa, habla muy bien de la empresa. Sí, sí, somos un grupo que, por eso a María la conocen de no sé cuántos años hace que vas, y calculo que pasaron cuántos años, cinco o seis años, siete, y todavía están los mismos chicos, sí, la verdad que eso es una suerte. Y hoy la gente reconoce la fábrica. Sí, cuando yo me encontré con este chico, que yo no le había reconocido a él, y porque ahora estaba con barbita, bigote, y no lo reconocí, él me mira y me dice, pero vos sos María, sí, yo soy María, y él me conoció, me dice, sí, hace como cuatro o cinco años, yo te atendía en el local de Calle Callao, y es real, yo tenía un entretenimiento para todas, que si podían, si alguien podría saber, más o menos, o adivinar, cuántos salían, cien triples surtidos, en el, en 1993, cien triples surtidos. Pero vos estás pidiendo en el 93, es como hablar de acá, de otro siglo, de otra galaxia, en este país, con la inflación, los cambios de moneda, o sea. 38 pesos, 38 pesos, salían cien triples surtidos. Dios. Y ahí, eso fue un bull, porque la gente iba a comprar la caja directamente, se formaban largas colas, hoy en día es muy difícil, hacer una promoción, para hacer una fila, en un local, porque es imposible, manejar los valores. Sin embargo, bueno, se trata de manejar precio, calidad, y es un trabajo, que hay malabares. Claro. Pero tenés la clave del éxito, me parece, ¿no? Sí, sí. No podés bajar la calidad, no podés subir el precio, tenés que mantener todo, y eso, y la gente está muy sensible al precio, porque va a comprar, aumenta, aumenta, pero, pero bueno, estamos acostumbrados a los aumentos, pero hay que, tratar de que no sean, semanales, o mención. Remarla, remarla, remarla. Y ahí tiene que ir con el emprendimiento, que, hoy en día, la gente que ya tenía experiencia, todo el tiempo tiene que volver a emprender. Y todas las chicas que nos están escuchando, de eso se trata, sí. Claro, es barajar y dar de nuevo, sí, sí. Es barajar y dar de nuevo constantemente, porque, uno pensaba que ya tenía la vacatada. Claro. Sí, es que las reglas del juego, no las imparte uno, entonces tenés que barajar y dar de nuevo, acomodándote a la circunstancia, a la situación, al momento. Pero bueno, te cuento, tenemos atrás tuyo, cuatro emprendedoras que nos están esperando, y nos van a matar. Las veo, las veo ahí todas. no las presentamos. Así que, te agradecemos muchísimo, que te busco ahora, ahí al programa, yo no las veo, ustedes saben que yo estoy saliendo por Zoom, desde el celular, aquí en la provincia de Córdoba, estoy, mirá, estoy en el Hotel NH Panorama, viviendo en lugar, frente a la cañada, y nada, por eso no los puedo ver, solamente te estoy por, te veo ahora vos en pantalla, pero bueno, te quería agradecer un montón, obviamente seguimos hablando por teléfono, seguimos por WhatsApp, y obviamente vas a estar muchas más veces invitado, nos vas a tener que empezar a acompañar, el año que viene, para Pascua, te vamos a tener seguido, para que le cuentes a la gente, cuál es la propuesta de la fábrica, en vez de contársela a nosotras, te la vas a poder contar vos directamente. Voy a ser del elenco estable, entonces. No lo tomes como una amenaza, no lo tomes como una amenaza. No, no, me da miedo, me da miedo. Un columnista más, vas a ser un columnista más. Bueno, y Mariana, estás encargada de que todas ellas prueben los productos de la fábrica. Buenísimo, chicas, no las presentamos, pero ya saben que van a probar el pandil de la fábrica. Buenísimo, millones de gracias Gastón, un beso enorme y seguimos ahí en contacto. Gracias. Un gusto conocernos. Tere, por favor, ahí está. Tere, vamos con las chicas ahora. A Tere le quiero avisar que no vamos a ir con las publicidades. Las publicidades las vamos a poner al final de todo, cuando termine el programa, así podemos compartir directamente con las cuatro emprendedoras desde este momento. Karen, todas tuyas presentadas. Sí, cómo no, Mariana, es un lujo para nosotras hoy poder ofrecer este quinto encuentro de emprendedoras, que justamente lo pensamos, porque se viene el mes de, como dijimos, el mes de las fiestas, y qué mejor que comprar, que fomentar el trabajo del emprendedor. Entonces, hoy nos acompañan Dominique Negri, que es de Deiras Handbags, Luciana Gómez, que es de Diseño Luz, Milagros Fernández Blanco, de My Favorite Body, y Marcela Benítez Bustos, de Sister Baking. Tenemos de todo, tenemos comida, tenemos cosas para mimarnos a nosotros, tenemos carteras y zapatos que sabemos que nos encantan, y tenemos unas cosas de diseño maravillosas, Mariana. sí, chicas, les queremos contar lo siguiente, para que todas puedan hablar, las vamos a ir presentando, en orden alfabético, por orden del emprendimiento, del emprendimiento, por darle valor e importancia al emprendimiento, Cari las presenta y les va a ir otorgando la palabra, lo que nosotras les proponemos es que nos cuenten, presenten su emprendimiento, cuándo nació, cómo se les ocurrió, por qué lo crearon, y cómo está en su momento actual. Así después les dan la palabra, a la que sigue, todas pueden presentar el emprendimiento, y después al final, hablamos un poquito entre todas. Pero para que todas tengan tiempo, calculen que pueden hablar, cinco minutos, cuatro minutos cada una, presentando el emprendimiento. Cari, presenta entonces, a la primera creo que es, Sí, es Dominique, Dominique Negri, que es de Deira Handbags. Hola Dominique, Buenas tardes y bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, disculpen, hay una obra justo acá atrás. No, pero te vemos, te vemos en tu laboratorio de creación, se ve eso, ¿no? Así es. Acá estoy en mi taller, acá hago mis carteras, ahora ahí se ve un poquito más. Y bueno, Deira empezó en realidad, siguiendo una idea que yo ya traía, pero un poco más simplificada por ahí, que era, escuchar a las necesidades de las mujeres, en lo que respecta a carteras, y entenderlas, y hacer lo que cada una necesitaba. Obviamente empecé teniendo mis propias necesidades, cosas que no encontraba en el mercado, o de la forma, o del color, o del tamaño, o con los bolsillos que yo necesitaba, y bueno, empecé a hacerme carteras a mí misma, mis amigas las vieron, me empezaron a pedir, y a mí me encantaba, es como que yo tengo algo de siempre, de buscar cosas especiales, como que lo mismo ya hay, ya hay lo mismo en todos lados, y a mí me encantaba hacerle a mi amiga, la cartera del color favorito de ella, y yo por ahí ni se lo preguntaba, porque ya sabía, y así empecé de a poquito a hacer, todo lo que necesitaba cada una, y en esa época trabajaba con otros materiales, con telas, las perinas, y diez años más tarde, con mi marido queríamos hacer algo juntos, en el medio crié hijas, y bueno, ahí se frenó un poco la cosa, pero cuando ya quisimos largarnos juntos, dijimos que bueno, lo teníamos que repensar un poquito, y ahí dije, no, definitivamente tiene que ser carteras de cuero, porque yo ya vi lo que pasa con las carteras que yo hacía antes, con los cerrajes que yo usaba antes, la cuerina se pone fea, los cerrajes a veces cambian de color, y cosas así, y yo dije, todo eso no puede terminar en la basura, necesito hacer algo que dure mucho, mucho tiempo, y que cada mujer pueda tener la cartera que necesita, sin tener que preocuparse por salir a buscar otra al poco tiempo. Así que... Además, hay que tener en cuenta que comprar una buena cartera es una inversión, entonces que esa inversión valga la pena, porque si a los dos meses que el herraje se oscureció, vos si sabes, qué bronca, porque se me arruinó la cartera, porque si tiene un herraje que brilla, vos pretendés que siga brillando. Además te cuento que Lucía, que trabaja con nosotros, que fue quien te descubrió, me dijo que considera que vos sos una persona muy ordenada, yo llego, ¿cómo sabés? Me dice, por el diseño interior de la cartera. Te acordé todo en la cartera, y digo, no puede ser, me dice, sí, te juro, se ve que vio un video que ella presenta, dice, logra tener todo ordenado en la cartera, metés la mano y sacás lo que necesitas, sin perderlo. Magia. Es así, o sea, se hace magia. Sí. No le mete tan ordenada. Sí, la verdad es que tengo como, como una pasión por la practicidad, y eso de perder el tiempo buscando las cosas en una cartera grande, me parece, o sea, me parece una pérdida de la vida. O sea, ¿cómo puede ser que se te vaya la vida todos los días revolviendo las cosas en la cartera? Entonces, primero yo tenía mis necesidades de encontrar las cosas rápido. Cuando fui mamá, imagínense, más rápido necesitaba, porque me pedían los juguetes, el agua, lo que sea, y después mis clientas me pedían lo mismo. yo en realidad lo que hice fue empezar por mis necesidades, después bien lo que le pasa a mis amigas, y todas las clientas que tengo hoy, tienen ese mismo problema de que en las carteras grandes no encuentran nada. Entonces, hacemos una organización completa del interior, lo hacemos a medida de cada una, con la cantidad de bolsillos que quieran, necesiten, en la distribución que quieran. Diseñamos el interior a medida de cada una, con los colores que les gustan en cuero, también en el interior, para que duren mucho tiempo. Así que, miren, por ejemplo, esta es una cartera que estoy haciendo ahora, esto es parte del interior, y tiene cuatro bolsillos de un lado, tiene el mosquetón con la correa larga, la etiqueta personalizada con la frase que quiere cada persona, y así, imagínense, de este lado tiene cuatro bolsillos, y faltan cuatro o seis más. ¡Guau! Eso depende de cada cliente y de sus necesidades. Y, Dominique, ¿trabajás teniendo en cuenta las temporadas, o tenés productos que son atemporales, o mezclás? En realidad, yo trabajo con lo que necesite cada mujer. Es muy personalizado. Es exclusiva. Totalmente. Es exclusiva. Sí. Totalmente personalizada, cada cartera creada con la clienta, para ella, la confecciono, para ella, hasta ahora no he hecho dos iguales, y las hacemos en el color que quiera cada mujer, a veces me la piden negra, y por ahí van a ver que tienen muchas carteras negras, pero le cambian detalles. Yo lo quiero, por ejemplo, a la mía le puse unos detalles dorados, pero otra clienta me ha pedido con detalles en azul, o ahora una con unos detalles en rosa metalizado, o por ahí al costado, todo en otro cuero con textura. La idea es que sea la cartera que necesita esa mujer, como ella la necesite, para poder llevar todas las cosas al trabajo, y sus cosas personales también, ordenadas, para que cuando abran la cartera, vean dónde está cada cosa, y así, como decían, por arte de magia, puedan sacar cada una, sin estar perdiendo tiempo. Y además, una cosa que no está buena tampoco es, pensar que una perdió las cosas. Le pasó a una clienta que, creyó que ya había perdido la billetera, en realidad llevaba un tarjetero, medio chico, bueno, estaba denunciando las tarjetas todo, y apareció. ¿Dónde apareció? Al final de la cartera, abajo de todas las otras cosas. Como no tenía bolsillos, no se dio cuenta, y estaba abajo de todo. Entonces, la idea es que en Deira puedas tener, un bolsillo para cada cosa, como a vos te más te sirva, por ejemplo, por ahí no querés diez bolsillos, por ahí con cinco te alcanza, pero que vos puedas tener, la organización que vos necesites, para que tu día en la calle, sea un placer. Y la cartera, más que un accesorio, es un complemento, un complemento, que sirve. Claro, es un asistente, en este caso. Porque sabes que llevas, todo lo que necesitas, vas a meter la mano, y le vas a poder sacar, en el momento que necesitas, no te vas a volver loca, como nos ha pasado a todas, buscar desesperadamente las llaves. Las llaves. Si empujabas la llave del auto, no la tenés en ningún lado, a lo mejor la tenías en el corchillo, y sí, a todo el mundo le pasó, la llave del auto, la llave de la casa, a todo el mundo. Así que, bueno, muchísimas gracias Dominique, vamos a darle lugar, a la segunda emprendedora, así nos puede compartir ella, también su historia, quédate ahí Dominique, porque después compartimos entre todas. Nuestra segunda emprendedora, Marian y chicas, es Luciana Gómez, que es de Diseño Luz, que tiene una historia también muy linda, porque es muy particular, lo que ella, de qué manera, se metió en este mundo del diseño, y cómo además lo está compartiendo, con la gente. ¿Cómo estás Luciana? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Vos también estás en tu taller, ya te estamos viendo. Sí, ahí está, en mi taller acá, después si quieren muestro un poquito. Bueno, Diseño Luz comenzó, cuando yo me casé, como hace 10 años, como que empezó la idea, decorando mi casa. Yo quería decorar mi casa, entonces, siempre me gustó, hacer manualidades, artesanías, entonces empecé, como a ver videos, a ver cosas, a ver cómo yo podía hacer las cosas, y ahí me metí, como en todo el, me metí a hacer diferentes talleres, diferentes cursos, a aprender diferentes cosas, y empecé a hacer cosas para mi casa. Así después, bueno, mi familia me empezó a pedir, después los amigos, después una, en un momento me animé, como a ponerlo en las redes sociales, y ahí empezaron a, a comprar otro tipo de personas, y bueno, el emprendimiento fue como creciendo de a poco, y también las personas, yo hacía diseños, y las personas me iban pidiendo otro tipo de diseños, otro tipo de tela, y así hace, más o menos, ocho años, que vivo este emprendimiento. En los primeros años, yo también soy profe de educación física, así es como que tenía mis clases, y también tenía mi emprendimiento, y después, de hacer todo esto, lo que es producción, porque nosotros hacemos todo tipo de artículos, los de tapicería, como puf, almohadones, espejos así, tapizados, nos gusta mucho lo que es, la técnica que es patchwork, que es unir diferentes telas, y después, bueno, después de un tiempo, de lo que fue producción, y venta, de diferentes artículos de tapicería, comenzamos a hacer talleres de tapicería. Yo tengo, un gran amor, por el tema de enseñar, y, bueno, empecé, como es, con esta idea, de empezar a dar talleres, de que las personas puedan, en un día, o en varios días, aprender, y, hacer algún artículo a un chico, como un pub, por ejemplo, nosotros los sábados, todos los sábados de, de cada mes, tenemos diferentes talleres, donde la gente viene, y en cinco horas, se lleva un producto terminado, elige las telas, hechos por ellos mismos, sí, total, de cero, he visto, he visto fotos, que la gente se ve absolutamente feliz, y, claro, las fotos, obviamente, con el objeto terminado, la gente, la verdad, que se le nota, en la cara, con, viste, el no poder, que todavía no pueden creer, que ellos hayan hecho, eso, que habitualmente vas, y lo compras, en una fábrica de muebles, y, sin embargo, lo tienen hecho, como vos decís, les has enseñado, en cinco horas, cómo poder, hacer ese objeto, que tanto les gusta, con todos los beneficios, que tiene aplicar la creatividad, con las manos, para relajar, para ponerte la cabeza, en otro lugar, para desconectar, con los problemas, crear, ¿no? Tal cual, es como que, por una parte, sea mi amor, por la enseñanza, y después, yo también, soy estudiante de psicología, y soy coach ontológico, entonces, esto de poder, mezclaste todo, sí, esto de poder hacer, con las manos, de crear, de romper, como esas creencias, de esto no lo voy a poder hacer, y de repente, en cinco horas, realmente se llevan, su coach terminado, es una experiencia linda, o sea, la gente se va muy feliz, de decir, lo hice yo, lo hice con mis manos, o sea, aprendí a hacer algo, cosas que por ahí, creían que no, que era muy difícil, hay gente que me manda mensajes, diciendo, pero vos pensás, que lo voy a terminar, y qué pasa, le digo, quede tranquila, que nunca pasó, que nadie se lleve, algo a medias, para estrenárselo en la casa, nadie se fue, sin llevarse algo, para estrenar, es muy linda, esa experiencia, de venir, de cero, hacer todo el proceso, irte a tu casa, y ponerlo, como en tu rinconcito, y decorar tu casa, y saber que, que lo hiciste vos, que no lo compraste, lo hiciste vos. vos uniste dos pasiones, tu pasión por enseñar, con tu pasión, por trabajar realmente, con las manos, como era, vos, al comienzo, hacías vos, y vendías los productos, que inclusive, ahora creo que también, seguís confeccionando, y vendiendo, pero además, cumpliste con esa otra, pasión que te gusta tanto, que es la docencia, poder enseñar, y compartir con un montón, de gente, y enseñarles, de alguna forma, que cada uno puede cumplir el sueño, porque si les gusta un post determinado, o les gusta un objeto, que sepan que pueden hacerlo, crearlos ellos mismos. Tal cual, como eso de romper, yo siempre las felicito, al principio del taller, de que las felicito, de que se están dando un tiempo, para conectar con algo que les gusta, mucha gente, no se anima, por miedo, vista lo nuevo, o qué dirán, o si lo voy a poder hacer o no, no, hay que animarse, probar, mucha gente también, lo hace para hacer, algún emprendimiento, un montón de emprendimientos, nacieron acá, haciendo diferentes, talleres, y otras personas, simplemente lo hacen, como un disfrute, de poder desconectar, del día a día, y, crear con las manos, aprender algo diferente, también conocer, a otras personas, poder compartir, con otros, sí, claro, yo creo que todo eso, es como un combo, que te genera disfrute, y que conecta con algo lindo de la vida, que es conectar con lo que a cada uno le gusta, disfruta, hacer algo nuevo, romper un poco, un poquito salir de esa zona de confort, de lo rutinario, y hacer algo que, que te sea significativo, ¿no? A ver, muchísimas gracias Dominique, vamos a ver, que Cari presente, a nuestra siguiente emprendedora, por favor. Sí, cómo no, era Luciana, recién era Luciana, de Diseños Luz, y ahora vamos a presentar, sí, a Milagros, Fernández Blanco, que es de My Favorite Body, ¿cómo estás Milagros? Muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, como dijeron las chicas también, muchas gracias por la invitación, bueno, yo soy farmacéutica, descubrí mi pasión por la cosmética, cuando, mientras estudiaba, durante la carrera, entré a trabajar en un laboratorio cosmético, y tuve una jefa, una mentora, que, que me mostró lo, lo bello de, de lo que es, trabajar en la cosmética, en el desarrollo de productos, y en la innovación de productos, así que, a raíz de ella, este, desarrollé mi tesis, me empecé a perfeccionar, empecé a hacer los posgrados, y demás, hasta que un día, este, dije, bueno, es hora de, porque, esos momentos que se te cruzan en la vida, en que, si no lo hago ahora, no lo hago más. Así que, me largué a hacer, este, a desarrollar mi propia marca, como contaba antes, este, Niki, a razón de lo que es, como ella lo aplica en cartera, yo lo apliqué en lo que es, en los productos que, que buscaba, las necesidades, de, básicamente, lo que pasa en la cosmética, es que, hay, hay como dos extremos, donde, o es todo muy barato, y sospechoso, o todo es muy caro, e inaccesible, entonces, la idea era encontrar la forma de, de tener un producto bueno, que cumpla su función, que, obviamente, ningún producto hace milagros, porque todo va de la mano de todo, pero, tratar de, de desarrollar productos, que estén al alcance de todo el mundo, y que, empezando a suplir las necesidades mías, de lo que yo estaba buscando, como, que sean ligeros, que sean de rápida absorción, que no tengas que esperar mil horas, para poder vestirte, que no tengan que hacer, cien millones de pasos, con cien millones de productos, entonces, a partir de eso, este, empecé a encarar, digamos, el desarrollo de productos, apuntando desde el principio corporal, para tirar, donde el más fuerte ahora, es la parte facial, porque hay un montón de tendencias, hay un montón de negocios activos, y productos en el mercado, entonces, la investigación constante, hace que, que estés probando productos, según lo que a mí me gusta, en primer instante, como para empezar a arrancar, y después lo que te va llevando al mercado, porque hay muchas modas, hay, hay muchos influencers, y mucho de afuera, que, se usa el glow, que se usan las cremas con brillos, o con glitter, pero la idea mía, fundamental, era que todos los productos, cumplan una función, y que tengan un activo, que te favorezca para algo, que no sea, este, decorativo, que no sean cremas con rico olor, por ejemplo, a mí, al principio, les había puesto, determinados perfumes, o determinadas esencias, a las cremas, por ejemplo, en crema de manos, o en cremas corporales, y se me armó un crisol, de, 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 de críticas y opiniones, las criticaban, porque decían que era malo, seguro el perfume, para la piel, porque tenés la que te dice, a mí me gusta limonado, a mí me gusta frutal, a mí me gusta más dulce, a mí me gusta, y además, entender que cada perfume, con cada piel, reacciona de una manera distinta, entonces, eso, así, entonces, es como que, prueba y error, prueba y error, en el camino del emprendedor, a que, dije, bueno, se sacan los perfumes, se quedan neutras, y a partir de ahí, ir perfeccionándolas, más allá de, como te decía, la tendencia mundial, a lo que lleva, de que no tengan nada de conservantes, ni perfumes, ni parabenos, ni nada de ese tipo, ni testeados en animales, ni claro, exactamente, entonces, como que arrancamos, arrancás de una manera, y, el proceso mismo, te va virando, y te va llevando a, este, terminar un producto, que a lo mejor lo pensaste de una manera, y está terminando de otra, ¿no? Pero bueno, esa es la parte que a mí me gusta. ¿Cuánto, cuánto hace que empezaste, con tu emprendimiento? Larga, largué en el año 2014, lo que pasa, que como, era un emprendimiento en paralelo, con un trabajo, con tu otro trabajo, que era un trabajo rentable, entonces, era como que, lo tenía a un costado, y lo que me pasó, fue que en pandemia, al estar la gente adentro, en casa, que empezó a consumir más, y se empezó a dar gustos, se empezaron a cuidar, en mi caso, toda la parte de la piel, a prestarse atención, a empezar a investigar, y decir, che, a ver, voy a probar con tal o cual cosa, entonces, como que para mí, fue un boom, el hecho de, de que la gente esté en casa, y tenga la posibilidad, de poder mimarse, o poder dedicar un, hacer un gasto, a estos productos, que quizás en la vida cotidiana, como veníamos, no reparaban en eso, entonces, es como que ahora, este, se permiten hacer una rutina facial, una rutina corporal, preguntan mucho, a mí me gusta también contar, o decirte los tips, de cómo poder usarlos, o qué recomendaciones darte, que también me parece, como que falta mucho, es en el mercado, uno a veces va, compra un producto, porque lo usa mi amiga. Sí, o porque te lo recomienda, una influencer, que tampoco es que, claro, no son profesionales, como para, para ciertos consejos, claro. Exactamente, exactamente. Así que, de todas formas, el milagro, que arriesgado, que me parece, incursionar en un mundo, como es, este tipo de producto, donde, que no se testea en animales, y demás, cuando, todo el mundo sabe, por ahí, la gente que, que realiza cosmética, y demás, es mucho más fácil ir, y comprar los químicos, que están, absolutamente, testeados en animales, como siempre, como eternamente, y armar un producto, que te salga rápido, fácil, divino, y no tomarse, el trabajo, sobre todo, cuando es un emprendimiento, de arrancar de cero, poniéndole tanto esfuerzo, tanto trabajo, encima, que lo hacías en paralelo, con tu otro trabajo, ¿no? Yo creo que, lo más, lo más, el mayor esfuerzo, es que, no te tiene que ganar la ansiedad, porque, en mi caso particular, es, desarrollar una fórmula, probarla, testearla, y después viene toda la parte, regulatoria, que no es un dato menor, los productos están todos registrados, ante ANMAC, con toda la burocracia, que eso lleva, de los registros, de cada producto, todos los ensayos, que se demuestra la función, o cuál actividad, o para qué parte del cuerpo es, entonces, es como que, si, obligadamente, tuve que trabajar, la, la ansiedad, de estar tranquila, y de decir, bueno, esto lleva tiempo, porque la gente piensa, que hacer un, desarrollar una crema, te dicen, quiero un, un contorno de, como si fuera, me pongo a hacer una torta, una torta, un montón de procesos, claro, hacer producto, cuando uno piensa, un producto, vos decís, bueno, hago remeras, o camperas, o carteras, o zapatos, o un producto, de este tipo, vos decís, lo hago, lo vendo, pero acá, es como vos decís, tenés que ir a pedir autorización, a la ANMAC, para que se moviliten, para que se pueda vender, para que sea legal, que esté en venta al público, legalmente, autorizada, y sabiendo, que no te va a producir, ni una alergia, ni te va a hacer absolutamente, malo, porque, además, en eso, y además, el paralelo, del, 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 el tema del stock, y el tema de, por qué lado arranco, por eso, es como que hay que arrancar, con una variedad, y una familia, porque vos no sabés, para dónde va a virar la gente, si va a querer ir, para hacer, tratar una afección, como puede ser, una flacidez, una celulitis, o quiere irse para una crema de manos, para favorecer las uñas, o se quiere ir para una crema, para favorecer el retorno venoso en piernas, es como que, eso también, enorme, la abanico, claro, claro, a trabajar mucho, y estar tranquila, de que, si no va por acá, va por otro lado, y ir encontrando, la vuelta de tuerca, claro, es que es re, re interesante, Cari, te pido por favor, vamos a presentar, a Luciana, y a Milagro, a Milagro, y ahora, tenemos también, la invitada, a Marcela Benítez Bustos, que es de Sister Baking, ella hace unas cosas, unas tortas, unas delicias, que te digo, son para poner de adorno, en el living, a mí me daría pena, si uno mira en el Instagram, te da pena cortar esas tortas, Marcela, bienvenida, hola, que tal, como están, bueno, saludos a todas, Milagros, es cierto, el tuyo es muy difícil, pero hacer todas las tortas, es, bueno, y además, las tortas que ustedes hacen, son realmente, unas obras de arte, son, pero, impresionantemente, bellas, hermosísimas, mucho trabajo tiene, sí, es mucho trabajo, o sea, son artesanas de verdad, ustedes, sí, sí, estamos con Olivia, que es mi hija, y ella, desde apoyo moral, hasta apoyo en un montón de otras cosas, que hace galletitas, me ayuda con los reels, la verdad que es como, no podría estar sin ella, nada, Sister, arrancó hace ocho años, hace ocho años, mis chicos eran chicos, y desde que nacieron, en realidad, yo siempre quería trabajar, en algo que no fuera una oficina, que era lo que venía haciendo, hasta ese momento, y bueno, fui pasando por varios emprendimientos, hasta que llegó Sister, y Sister llegó medio como, de la mano de una persona, que nunca más la vi, que era un vecino, una amiga mía, que me dijo, yo por esta chocotorta pagaría, y ahí yo dije, uy, y un día, me echaron del trabajo donde estaba, volví, y ahí le dije a mi marido, nunca más, piso una oficina, y ahí empecé, a cocinar, y a hacer cosas, a mí siempre me había gustado cocinar, siempre a la que llevaba las tortas, o los postres, o algo, cuando me invitaban a casa, y nada, ahí empecé, los chicos ya te digo, eran chicos, al principio era, se probaban en casa, probaban amigos, eran todos conejitos de India, y después, la verdad es que, yo siempre digo que Sister tuvo como una madrina, que ayudó a que todo empezara, y tiene muchos clientes fieles, o sea, clientes de hace cinco años, seis años, que quizás, voy haciéndole las tortas, o los desayunos de cumpleaños, a sus hijos, o a sus maridos, tengo fotos, de hace cuatro años, y tengo fotos de ahora, y bueno, y aparte me pasa, me pasa a mí, que yo soy muy inquieta, y entonces eso hace que Sister no sea solamente tortas, bien, este último tiempo en Instagram, hay muchas tortas que hice, también hago caterings, para no más de 40, 50 personas, hago desayunos, y bueno, y hay como, es como épocas, hay épocas en las cuales los desayunos la rompen, en la época de la pandemia, cuando estaba todo cerrado, no paré de hacer desayunos, hay otras épocas como ahora el tema de las tortas, pre-pandemia, había mucho del tema catering, de los cumpleaños de los nenes, y el tema catering, insisto, como yo soy bastante, que no puedo hacer una sola cosa, porque me aburriría, va desde lo salado hasta lo dulce, y podés hacer lo dulce, que todo tenga que ver, con la decoración que eligió la mamá, con la, o sea, que las cuques, temáticos, lo haces temático, claro, así que bueno, pero vos sola estás Marcela, no, además de tu hija, estamos nosotras, ah, y es tremendo trabajo, tremendo, Marcela, ¿sabés qué es lo que tenés vos, que dijiste que han tenido como una suerte de dar a madrina? Yo creo que tuviste a los mejores catadores, que te podían contar, que te iban probando, y te iban asintiendo, o no, de cómo te salían las cosas, ¿sabés por qué te cuento esto? Te digo esto, para contarles algo que es muy gracioso, pero que es real, y tiene que ver con este amor por, hacer repostería, o trabajar con todo lo que son cosas ricas, de verdad les estoy contando, en la ciudad de Ríos Ceballos, hay una fábrica tradicional de alfajores, que si ustedes llegan a comprar, tipo 4 de la tarde, le decís, quiero tal y tal alfajor, dicen, no, no tengo, y mañana vas a tener, depende del hambre que tengan los chicos, los hijos del dueño, que comen la producción, porque son exquisitos, pero esto es real, no se los estoy contando como un chiste, a nosotros nos llamó tanto la atención, siempre lo contamos como una gracia, en realidad, pero ahora, Marcela está contando sin darse cuenta, que los mejores catadores que tuvo, fueron sus chicos, y yo creo que es real, son los que, sinceramente, le han dicho a la mamá, esta es rica, esta no, o me gusta más de una forma, de la otra, y te han ayudado, a que sea realidad este proyecto, y que existe esa madrina, que no sabemos quién es, pero que te acompaña siempre, tal cual, totalmente, sí, sí, son los primeros, tanto mi marido, como los dos chicos, son los primeros en decir, si algo está bien, Olivia, que tiene como un sentido estético, muy ajustado, es como que siempre yo, cuando termino la torta, le digo, bueno, mira, está bien, está derecha, yo soy muy obsesiva, entonces, nada, siempre la necesito a ella, para que, el día que Olivia se independice, y se vaya, me mato, pero sí, 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 y acá yo vivo con gente, que son bastante hormiguitas, porque cualquier cosa, sobre todo lo dulce, pero cualquier cosa, que sobre las hormiguitas, lo hacen desaparecer enseguida, tiene, eso termina por garantizar, constantemente, de que el producto es, exquisito, sin ningún tipo de problema, claro, son los catadores de calidad, van a tener, sí, voy a tener que hacer algo, para mandarle, claro, escúchenme, chicas, quiero decirles algo, porque el tiempo nos corre, siempre nos pasa esto, queremos que todas tengan la oportunidad, de volver a hablar, entonces, luego, la misma pregunta, así todas pueden decirlo, rápido, y entran todas con el tiempo, Dominique, ¿tenés pensado en alguna promoción, o querés anunciar algo, para las fiestas? Quiero que nos cuentes eso, y que también nos pases, o tu web, o el whatsapp, o los datos, o en instagram, exactamente, exactamente. Bueno, nosotros, estamos, sí, bien, nosotros no vamos a ofrecer algo, especial, para navidad, pero, sí, sepan que, pueden comunicarse con nosotros, en cualquier momento, para diseñar la cartera, que necesiten, vamos a ver, cómo, qué elegir para afuera, qué tipo de cueros, los colores, los bolsillos, todo eso, nos pueden contactar, desde la web, deira.com.ar, o por instagram, que es, deira, handbags, B-A, de Buenos Aires, y, ahí, podemos charlar, sobre todo lo que quieran, yo siempre charro con cada persona, que viene a consultarme, así que, por ahí, podemos hablar de todo lo que necesiten, para tener la cartera ideal, para cada una. Bueno, gracias, ahora, Luciana, no, Mariano, lo mismo, nosotros, no tenemos, así como, algo especial para navidad, pero, sí, las invito, a, este mes, tenemos cuatro talleres, uno es ese, de Puff con Baúl, y tenemos diferentes modelos, nada, las invito a probar, a pasar un día diferente, a crear con sus manos, a compartir con otros, a hacer algo distinto, Mariano, tenemos que ir, vamos, sí, reanímense, por favor, me encanta, yo me engancho, y decinos, decinos por favor la web, para que, o la web, o cómo te pueden ubicar, nos pueden contactar por Facebook, o Instagram, como Diseño Luz, Diseño Luz, perfecto, ahí estamos, ahí tenemos todo subido, y con toda la oferta de cursos, sí, 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 Mili, contacto, nosotros, en la web, que es My Table, www.myfavoritebody.com, tenemos tres cuotas sin interés, y tenemos el 15% de descuento, con transferencia o en efectivo, y a través del Instagram, en arroba, myfavoritebody, está el iconito del WhatsApp, que se comunican directamente conmigo, para cualquier consulta, y cualquier persona que se comunique, a través del WhatsApp, y diga que esta, esta emisión de conexión abierta, va a tener un 20% de descuento. ¡Epa, bárbaro! Bien, muy bueno, buenísimo, y ahora Marcela, Marcela, así es, y tiene cosas especiales, nosotros teníamos pacientes, y estamos por sacar unas cajas navideñas, una con cookies, y otra con varias delicias, y nos pueden contactar en arroba, sisterbaking, en Instagram, o si no, en nuestra tienda, que es, sisterbaking.tiendanube.com.ar, y, si nombran, pocaer de aces, van a tener un 10% de descuento. ¡Epa, vamos, chicas, muy bien, hacemos nuestro club de descuento, María, muy bien. Chicas, díganme algo, que tenemos unos minutos más, y todas pueden volver a hablar un paquitito más. Contanos, Niki, ¿a dónde querés llevar este emprendimiento? ¿Qué, si vos, para poder decir, misión cumplida, creé este emprendimiento, y fue exitoso? ¿Qué es lo que debería pasar, para que vos puedas decir eso? Bueno, por un lado, que cada mujer que necesite algo, sepa, que no tiene que conformarse con lo que haya en el mercado, sino que puede, o bien, aprender a fabricarlo, que más adelante a mí me encantaría, enseñar a hacer carteras de buena calidad, o simplemente que sepan que hay mucha oferta afuera, de personas como yo, que pueden, a las que le pueden pedir cosas especiales, y que, cuando tengan un problema, una necesidad, sepan que hay gente, que las pueda ayudar, que nunca se queden, con la idea de que, no hay lo que yo necesito. Buenísimo. Luciana. Nada, me gustaría esto de poder seguir, como, creando experiencias, no solamente de tapicería, sino con diferentes, nosotros también damos, talleres de macramé, que da mi hermana, de Catema, y diferentes experiencias, para que la gente, esto es como un tipo de terapia, para que la gente pueda, soltarse, crear, conectar con esto, de crear con las manos. Eso, poder generar, experiencias lindas, para la gente, para que se vayan, momentos lindos, momentos de felicidad. Ahí vemos, detrás tuyo, un espejo, que tiene el marco tapizado. Todo mano, mano de obra de Luciana. Sí. Precioso. Buenísimo. Milagros, vos, contanos, ¿a dónde querés que llegue tu proyecto? Para mí, el momento, el momento más óptimo del emprendimiento, es cuando logro la fidelización del cliente, cuando el cliente se permite conocer, se permite probar, y vuelve, y cuando vuelve, y se arma la rutina, y el producto fue pensado, la cantidad estipulada, para que dure un mes, para que se use de mañana y de noche, lo que sea, y lo usa como el trato de asesorar de manera correcta, y vuelve, para mí ese es el momento sublime del emprendimiento. Cuando lográs la verdadera fidelización del cliente, que es que vuelva vos, porque te elige, porque confía, porque encontró el producto que buscaba. Exactamente. No solo que venga, sino que vuelva. Exacto. Eso es lo más importante, claro. Y Marce, contanos vos. Marce, claro. ¿Por qué motivo vos podrías decir, misión cumplida, y darte por satisfecha, con este proyecto? Mi deseo, es, tener un, un espacio a puertas cerradas, donde vos puedas, venir a, a festejar, o, o encontrarte con amigos, pero que sea algo, sumamente íntimo, chiquito, y que sea algo, que, en el cual yo esté permanentemente, ahí, ayudándote a que ese evento, o ese festejo, o esa juntada de amigas, sea como, la mejor que tuviste. Y lo de la fidelización, también, comparto con Milagros, que es como, para el emprendedor, es como lo mejor, saber que tenés clientes, que vuelven siempre, y que siempre van a ser fieles a tu marca. ¿Sabés qué es lo que estás diciendo vos? Creo que, sin darte cuenta, lo que vos pretendés de tener, un lugar físico, donde se puedan reunir, y vos puedas ofrecer todo lo que hacés, vos estás ofreciéndole tu casa. Es como, lo que vos sentís constantemente, que hacés con tus hijos, que han aceptado el producto, de la forma que lo han hecho, y te sentís tan a gusto, y los chicos, tan a gusto con vos, con lo que reciben, que vos estás queriendo, compartir esa intimidad, de un lugar, para un grupo, chiquito, pero que esté como, confortable, contenido, y comiendo esas, exquisiteces, que vos preparás. Tal cual. Eso es lo que pudimos, eso es lo que se entendió, perfectamente bien. Chicas, les cuento, se nos va el tiempo, tenemos que irnos, porque si no, Tere nos va a sacar del aire. Antes que nada, les queremos agradecer muchísimo, porque se hayan sumado, queremos seguir promoviendo, que para estas fiestas, le compren a una emprendedora, que para nosotros, es un placer enorme, sumarlas a los encuentros, de emprendedores, para poder, darle visibilidad, a lo que ustedes hacen, y queremos que todos los oyentes, se den cuenta, cuán importante, es comprarle a una emprendedora, porque, los productos, no caen del cielo, cuesta muchísimo, hacerlos, sea cual fuere, una cartera, un puff, la mejor torta del mundo, o, una crema imaginata, o un serum, para la cara. Es una manera, Marian, de, de, participar de ese círculo virtuoso, que es el emprendedurismo, ¿no? Uno comprando, y generando esa vuelta, virtuosa. Para que las emprendedoras, se puedan sostener, obviamente, tienen que poder vender. Exacto. Entonces, queremos que eso suceda, queremos, como siempre, agradecer a la gente, de la fábrica y a Gastón, que lo volvemos loco todo el año, que es por suerte con nosotros. Chicas, tenemos que ver cómo estarles, llegan los pan dulces a todas, para que lo puedan probar, y, la verdad es que, ha sido un gusto hacer, este encuentro, para la semana que viene, tenemos un nuevo encuentro, de emprendedoras, vamos a estar el día, lunes 13, y el lunes 20, reuniendo emprendedoras, para que también puedan promocionar, sus productos. Así es que, lo que me queda por decirles, gracias a todas, ojalá que vengan mucho, nosotras les compramos a emprendedoras, y queremos que todo el mundo lo haga, para mantener este círculo virtuoso, y les decimos que, nos vamos, hasta el próximo lunes, cuando volveremos a parejar, y dar de nuevo, pero, esta vez, Tere sabe que, nos vamos con todos los anunciantes, que nos acompañan todo el año, y no les podemos fallar. Así es que, te dejamos Tere, con las publicidades. Chao, a la semana que viene, chao chicas, chao Marían. ¿Sabías que podés asociarte, en forma directa, al hospital alemán? Pensado para hacerte, la vida más fácil, el alemán, tiene un plan médico propio, con el beneficio exclusivo, de cama asegurada, prioridad en turnos, y el 50% de descuento, en la farmacia propia. Las cosas que no están, en tus planes, son las que necesitan, un plan. Asociate, llamando al 0800, 555, 2700. Superintendencia, de Servicios de Salud, 0800, 222, Salud, 72583, www.sssalud.gov.ar Inspección, en el Registro Nacional, de Entidades, de Medicina Privada, número 1086. Llegó una revolución, a Vanessa Beauty, nos unimos a Maybelline, New York y Vogue, para ofrecerte, tus productos favoritos, ahora por catálogo, máscaras de pestañas, labiales, bases, esmaltes de uñas, y mucho más. Pedile a tu consultora, Vanessa, el insert Vanessa Beauty, y llévate todo. First Park Hotel, en pleno corazón de Recoleta, nuestras suites de dimensiones súper generosas, y nuestro trato personalizado, hacen la diferencia. Esmeralda 1366, consultas y reservas, 011-4131-1900. ¿Crees que me conoces? Soy la madre soltera que crió dos hijos con éxito. La mujer que en lugar de contar años, elige contar su historia. Soy el que ama el maquillaje, y que encontró la fuerza para usarlo. Me creías débil. Acá estoy. Soy la heroína de mi historia. Soy quien no viste venir, y ahora no podés dejar de mirar. ¿Lo notaste? Si todavía no, mirá de nuevo. Matiza Vax, productos de diseño de autor. Exclusivos, atemporales, y siempre vigentes. Confeccionados en excelente cuero argentino, y también una línea cruelty free. Carteras, mochilas, bolsos, y mucho más. Matiza Vax, imprescindible. El complemento, que no te puede faltar. Comienzo de espacio publicitario. Inglaterra.